... ...avivamiento... ...más que un simple deseo... ...más que una escueta oración... ...es la promesa del cielo... ...dada por nuestro Salvador... ...cumplida en el tiempo de Dios... ...anunciada y recibida por Él... ...el Espíritu Santo ha venido sobre los hombres... ...ha llenado su ser... ...pero, ¿qué fue realmente necesario... ...para vivir el divino Pentecostés? ¿Qué debemos vivir a diario y poderlo sentir otra vez? Primero la muerte de Cristo... ...después resucitar con poder... ...orar con corazones contritos... ...esperando que vuelva otra vez... ...atemorizados estaban aquellos... ...ocultos por las amenazas... ...alzaron sus ojos al cielo pidiendo confianza y valor... ...no para huir de la feroz persecución... ...sino para testificar de la salvación... ...y Dios otorgó esa real petición... ...recibieron poder para hablar y actuar... ...el fuego del cielo en sus corazones se asentó... ...sus bocas se llenaron de lenguas sin igual... ...perseguidos, esparcidos, torturados y muertos... ...cumplieron con valentía el encargo del cielo... ...id por todo el mundo y anunciarles lo cierto... ...que el Señor ha rasgado de los corazones el velo... ...para aquellos que creen... ...sus ojos fueron abiertos... ...otros en cambio... ...permanecen aún ciegos... ...y a nosotros hermanos... ...ha llegado el consuelo... ...el Espíritu Santo... ...el Evangelio ha traído... ...a través de los hombres que sus vidas... ...a esta causa han ofrecido... ...hoy... ...nos toca a nosotros recorrer el camino... ...que por la fe en Jesucristo... ...sólo tiene un destino... ...vida... ...vida eterna a los que creen... ...y su santa palabra han recibido... ...pero fuego... ...sufrimiento... ...dolor... ...expectación de juicio y horror... ...a todo aquel que no se arrepienta de sus pecados cometidos... ...y el diablo les tenga presos... ...de este terrible castigo... ...avivamiento... ...de verdad... ...me pregunto si deseo un avivamiento... ...avivamiento sin ruido de viento... ...avivamiento sin fuego del cielo... ...sin oraciones fervientes como si la vida me fuera en ello... ...avivamiento sin muerte, sin sufrimiento... ...sin persecución, sin duelo... ...avivamiento sin deseo, sin celo, sin miedo... ...miedo a perderse las almas sin hallar el bendito consuelo... ...que Dios me dé el valor y la confianza... ...de volver a tener la esperanza... ...de un avivamiento. ... 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